Buen día y sean bienvenidos a esta charla de dando tus primeros pasos en Kubernetes. Bueno, buen día o una noche dependiendo desde dónde o a qué hora estén viendo este video. Esta conferencia va a ser un tanto teórica con una pequeña demostración del funcionamiento de Kubernetes al final, es para las personas que están iniciándose completamente en lo maravilloso que es Kubernetes, vamos a abarcar a grandes rasgos algunos de los aspectos más importantes de esta herramienta. Bueno, nosotros podríamos pasar días completos hablando de Kubernetes que aún el tiempo sería poco, así que vamos a empezar. Primero les voy a hablar un poco sobre mí. Mi nombre es Josie Castillo, soy estudiante de Ingeniería en Ciencias y Sistemas o al menos lo era hasta hace un par de días antes de esta charla. Soy Full Stack Developer actualmente, trabajo con lo que es .NET, JavaScript y cosas similares. Soy entusiasta Cloud Native, me encanta probar diferentes herramientas Cloud Native, experimentar con Kubernetes y diferentes herramientas con las que nosotros lo podemos utilizar. También soy colaborador de la comunidad Cloud Native de Guatemala. Ahora bien, vamos a hablar un poco del origen de Kubernetes. ¿Por qué se dio la necesidad de crear esta herramienta? Bueno, inicialmente su desarrollo se llevó a cabo durante una investigación de cómo realizar despliegues en entornos en la nube por el año 2013. Ya los contenedores y Docker específicamente tenían bastante popularidad para este tipo de implementaciones, arquitecturas contenerizadas, pero cada vez la demanda de esto era mucho más grande. Y conforme esta demanda crecía, la escala de mantenimiento de estos contenedores también, lo que hacía mucho más difícil mantener, administrar y observar estas arquitecturas en nuestros entornos en la nube. Fue entonces cuando Brian Grant y Tim Hawking, junto con otros ingenieros de Google, trabajaron en un sistema que ellos querían que fuera de código libre, para automatizar despliegues masivos de contenedores, ajustar las escalas de esto conforme fuera necesario y, por supuesto, manejar las aplicaciones contenerizadas para facilitarlos este trabajo, hacerlo más óptimo, más sencillo y, por supuesto, hacer mucho más sencilla la administración. Por lo cual, fue hasta el año 2014 donde, junto con Google, se presentó la primera versión de Kubernetes, es decir, hace ocho años. Ahora bien, ¿qué es Kubernetes en sí? La descripción oficial que ellos nos dan en su sitio dice que es una plataforma portable, extensible, de código abierto, para administrar cargas de trabajo y servicios. A nosotros nos facilita la automatización y configuración declarativa. Más adelante vamos a ver por qué es esta configuración declarativa. Esta herramienta soporta muy altas cargas de trabajo. Nos permite orquestar contenedores en clúster, correr diferentes réplicas en nuestros pods. Ya dentro de un momento vamos a ver algunos de estos conceptos para que no se nos pierdan. Nos permite, de una forma más fácil, observar el estado de nuestra arquitectura y también exponer nuestros servicios al exterior, que es lo que a nosotros nos interesa. Ya sea por medio de balanceadores de carga, diferentes formas de enrutamiento. También nos permite realizar rollbacks en caso de que se genere algún despliegue fallido de la arquitectura. Esto es bastante normal. Todos somos humanos y, obviamente, nos podemos equivocar. Pero Kubernetes nos da las herramientas para corregirlo rápidamente. También se pueden realizar ciertas políticas de escalado conforme sea necesario, junto con muchas otras características que nosotros podemos realizar. Ahora bien, antes de entrar de lleno a la demostración en sí, vamos a ver un poco de los conceptos importantes de Kubernetes. Primero, los pods. Los pods dentro de Kubernetes van a ser la unidad de despliegue más pequeño que podemos tener. Este puede tener uno o más contenedores con su propio almacenamiento, red compartidos y las mismas especificaciones para el despliegue. Es decir, si nosotros en un pod tenemos cinco contenedores, cada uno con una determinada aplicación y queremos diferentes réplicas, cada réplica, es decir, cada pod va a tener estas mismas características que nosotros desplegamos en uno. Los clúster. Este va a ser un conjunto de máquinas o de nodos que ejecutan nuestras aplicaciones. Esto tiene como mínimo un plano de control. Estos conceptos ahorita, este concepto ahorita no es muy importante. Y una o varias computadoras nodos. Ya en la demostración vamos a ver un poco más de esto. En el caso del plano de control, va a ser el que se encarga de mantener el estado que nosotros queremos que tenga la arquitectura. Es decir, va a ser el que va a estar monitoreando constantemente nuestra arquitectura para verificar que esté con nosotros la definimos. Si se presenta alguna falla, algún error, este va a ser el encargado de verificar e intentar recuperarlo. Ahora bien, los réplicas sets. Eso nos dan la capacidad de mantener de forma estable un grupo de réplicas de pods que se van a estar ejecutando en todo momento. También nos permite definir un cierto número de réplicas, como lo vamos a ver en el ejemplo, indicando cuántos pods debemos gestionar. Los deployments son una parte fundamental de Kubernetes. Esta es la forma que nosotros vamos a utilizar para decirle a Kubernetes cómo vamos a crear, modificar, eliminar nuestras instancias de los pods, nuestra arquitectura, cómo vamos a escalar, exponer nuestros servicios, actualizar o realizar rollbacks. Los daemon set nos van a garantizar que nuestros nodos estén ejecutando una copia de un pod conforme más nodos creamos en un clúster. Se van a ir agregando, obviamente, más pods en los mismos. Si nosotros los eliminamos, pues estos van a ser destruidos. Pero cuando nosotros eliminamos un daemon set, estos se van a limpiar de todos los pods que nosotros hayamos creado. Los labels, o como su nombre lo dice, son etiquetas que normalmente van como una clave valor, como lo vamos a ver en el archivo de definición, en el cual nosotros podemos asociar diferentes objetos de Kubernetes, como por ejemplo los pods, a características que nosotros queremos que vaya a tener un despliegue, o una exposición de servicio, o la arquitectura en sí. Los namespace van a ser los diferentes clúster que Kubernetes nos permite utilizar a nosotros. Van a ser los clúster virtuales, aparte de los clúster físicos. Estos van a poseer diferentes recursos que van a ser únicos dentro de cada namespace. Y también lo podríamos ver como una forma sencilla de separar recursos de una forma lógica. Y por último, los servicios. Estos van a ser objetos de la API de Kubernetes que van a describir la forma en que nosotros vamos a acceder a nuestras aplicaciones. Es decir, van a ser la forma en la que vamos a permitir el descubrimiento de los servicios. Ahora bien, para la parte de la exposición de los servicios, Kubernetes nos brinda cuatro formas principales. La primera es el port forward. Este funciona como un NAT, es decir, redirige una dirección IP y un número de puerto de un sistema a otro. Esto es bastante útil cuando nosotros trabajamos con bots individuales, no con servicios. Y únicamente necesitamos el comando kubectl port forward para poder utilizarlo. El segundo es node port. Este es un puerto abierto que se le va a dar a cada clúster. Y de forma transparente, Kubernetes lo va a enrutar el tráfico hacia este puerto. Si la aplicación está corriendo en uno distinto, también funciona. Por defecto, todos los clústeres de Kubernetes soportan node port. Pero si estamos trabajando con algún proveedor en la nube, ya sea Google Cloud, Microsoft Azure, AWS, sí puede ser necesario que nosotros vayamos con las reglas de seguridad de cada servicio para habilitar el puerto que nosotros estamos permitiendo con Kubernetes. El tercero, load balancer, tal vez uno de los más útiles. Este también es un servicio de Kubernetes que nos permite evitar downtimes. Dado que si en algún caso alguno de los nodos falla, load balancer, aparte de brindarnos una IP hacia el exterior, se va a encargar de enrutar los diferentes paquetes hacia los bots activos. Este balanceador de carga lo va a generar de forma externa. Es decir, sobre el servicio en la nube en el cual estemos trabajando. Y el último es Ingress. Esta es una abstracción de un nivel un poco más alto que nos permite exponer rutas HTTP o HTTPS, según las reglas que nosotros definamos, desde el exterior de nuestros clúster hacia los servicios internos que nosotros ya hemos definido. También, obviamente, podemos definir los servicios internos. Muchas otras reglas. Ahora bien, ¿de qué forma nosotros podemos utilizar Kubernetes? Personalmente, a mí me gusta manejarlo a través de una línea de comandos. Ya sea que estén en un sistema Linux, en Windows, utilizando CMD o PowerShell, o desde la terminal de Mac, ustedes pueden utilizar Kubernetes. Es únicamente necesario instalar el cliente de Kubernetes y podemos acceder a todos sus comandos hacia el clúster que nosotros estemos utilizando. Esta es la forma consideraría yo más rápida. No les voy a mentir, son bastantes comandos, pero no es imposible aprenderlos. Todos los comandos nos van a brindar mucha información sobre el estado de nuestra arquitectura, de nuestros pods, de nuestros servicios. Pero, así como se puede manejar desde la línea de comandos, también lo podemos manejar desde un dashboard. Únicamente que este dashboard se tiene que implementar al igual que la arquitectura. Es decir, que hay un cierto archivo manifiesto que nosotros podemos desplegar con nuestros namespace, que nos va a generar un dashboard similar al que nosotros estamos viendo de esta forma. Únicamente que para esto es necesario para nosotros ciertos recursos adicionales para poderlo visualizar, ciertas configuraciones, permisos, generación de usuarios para acceder a esto. Pero también se puede utilizar de esta forma, de la misma forma crear despliegues, agregar pods. Y en este caso es de la forma que prefieran utilizarlo, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde se utiliza actualmente Kubernetes? Bueno, estas son solo algunas de las empresas que actualmente utilizan Kubernetes para sus despliegues. Estoy seguro que podrán reconocer de la imagen algunas de las empresas. Todas estas aparecen en la página oficial de Kubernetes. En caso que deseen ingresar a la página, yo se las voy a dejar al final en las referencias, para que puedan ingresar y ver qué otras empresas lo están utilizando, ¿verdad? Ahora bien, vamos a pasar rápidamente a la parte de la demostración, que estoy seguro que están esperando. Todo lo que vamos a mostrar ahorita lo van a poder replicar. Yo se los voy a dejar todo en el repositorio de la aplicación que voy a utilizar, junto con las instrucciones de cómo utilizarlo en Google Cloud, que es el proveedor que me gusta para Kubernetes. Esto no quiere decir que no se puede utilizar en una computadora local. También es posible. Hay herramientas como Minikube que nosotros podemos instalar. Este únicamente necesitará algún hipervisor para virtualizar el clúster. Únicamente que con Minikube, únicamente podemos utilizar un clúster para nuestras pruebas, ya sea por medio de Docker, VMware o VirtualBox. Hay que realizar ciertas configuraciones adicionales. En el caso de que deseen probar toda la potencia de Kubernetes, yo les recomendaría utilizarlo en algún proveedor en la nube, ya que van a poder crear máquinas con más capacidad de diversos clúster. En mi caso, yo ya tengo creado acá el clúster. Lo creé con anticipación, dado que sí tarda algunos minutos en realizar todas las configuraciones. Creé un único clúster que va a tener dos nodos asignados. En las reglas de entrada, yo le asigné, dado que es un ejemplo, permitir todo el tráfico de entrada y salida. Y el tipo de máquina, ¿verdad? En el caso de Google Cloud, podemos ver rápidamente que en la opción de Kubernetes Engine, ya aparece el clúster creado. Yo lo nombré OSSL por Open Source Summit Latin America. Y como habíamos hablado de los clúster virtuales, de las máquinas virtuales y físicas, en este caso el clúster está utilizando dos máquinas físicas para su funcionamiento dentro de un solo clúster. Ahora bien, al descargar o clonar el repositorio, van a ver dos archivos. El archivo README va a tener las instrucciones de cómo implementar este entorno en sus computadoras. Yo lo hice basándome en un entorno Linux, con el que les estoy presentando. Y va a estar también el archivo de la arquitectura, con el nombre de Kubernetes Example YAML. Vamos a ver rápidamente este archivo. Muy bien. De primero, le estoy indicando acá que el tipo de archivo de la implementación que voy a realizar es un deployment. Es decir, un display que va a tener de nombre webtest. Y en este caso, voy a implementar cinco réplicas. Es decir, se van a implementar cinco plots con mi aplicación. Pero esto lo podemos cambiar. Digamos que vamos a utilizar ocho en este caso. El contenedor que vamos a utilizar está dentro de mi repositorio Yossi. Y la imagen se llama OSS Latam 2022. Esta también les voy a dejar el enlace en el repositorio para que ustedes puedan entrar a verificarla. Esta lo único que tiene es un servidor Apache con un sitio web que dice Hello World. El puerto que el contenedor está utilizando, por defecto, pues será Apache. Va a ser el puerto ochenta. Y ahora, después de haber definido nosotros nuestro despliegue, vamos a definir el servicio. Es decir, vamos a definir la forma en la que vamos a acceder a la aplicación obtenerizada. En este caso, el tipo de implementación va a ser un servicio para webtest. Ambas van a estar implementados dentro del namespace default para no crear un namespace distinto. Y aquí está la parte del mapeo de puertos. Voy a utilizar el puerto ochenta que va a estar apuntando al puerto ochenta del contenedor. Y el puerto que quiero que mapee del nodo va a ser el 300004. Y esto quiero que lo exponga a través de un load balancer. En caso de nosotros querramos utilizar ingress, en esta parte sería donde nosotros lo debemos definir. Yo, por facilidad y gusto, voy a utilizar el load balancer. Esto me va a generar un load balancer físico sobre Google Cloud, sobre el cual voy a poder yo acceder en línea a la aplicación. Ahora bien, vamos a acceder rápidamente y vamos a verificar. Actualmente ya existe el cluster. Vamos a ingresar el primero de los comandos. Todos los comandos que voy a utilizar se los voy a dejar en el repositorio, en la parte final. Y el primero que voy a utilizar será qtl get bots. Y ahorita me tiene que dar un pequeño error. Dice que no encontró ningún recurso dentro de nuestro namespace. Esto porque no he desplegado ninguna arquitectura. Vamos a intentar con qtl get namespaces. Y actualmente, aquí está el namespace default, que es el que voy a utilizar para la aplicación. Y otros namespaces que Kubernetes genera para su funcionamiento. Ahora bien, vamos a desplegar nuestra arquitectura. Para eso utilizaremos el comando qtl apply menos f. Este menos f significa que nosotros vamos a utilizar un archivo manifiesto para el despliegue. Que en este caso es example.yaml. Kubernetes example.yaml. Presionamos enter y empezará a crear el despliegue. Si se dan cuenta, aquí dice que el deployment se ha creado y que también se ha creado el servicio. Ahora vamos a verificar un qtl get bots. Y aquí nos dice que ya están desplegadas las 8 réplicas que definimos. Cada uno tiene ahorita un contenedor dado que no definimos más contenedores dentro de cada pod. Y que el status just running, es decir, que ya están activos y funcionando. En este caso, lo hizo todo el proceso muy rápido. En el caso de que sea más lento y tengan la oportunidad de probar, pueden correr este comando. Y darse cuenta que al principio no hacen start running, sino que lo están intentando primero. Dar un pull de la imagen que se encuentra en el Docker Hub para obtener la imagen. Si la logra obtener exitosamente, la implementa y el status cambia a running. Ahora bien, también hay otros comandos. Por ejemplo, kubectl get services. En este caso, nosotros implementamos un servicio que era de tipo load balancer para la exposición del servicio. Si se dan cuenta, este servicio que aparece aquí es el servicio por defecto de Kubernetes del nodo maestro que utiliza. Uno, que es el que se encarga de estar verificando el estado de nuestra arquitectura. Y el segundo, aquí aparece webtest. Es el que creamos con un tipo load balancer. La IP interna que va a utilizar con Kubernetes. Y una IP externa. También, el mapeo del puerto 80 que está utilizando mi cluster. Hacia el puerto 300004 por medio de TCP. En esta dirección IP externa es donde nosotros podemos conectarnos a nuestro servicio. Es decir, consumirlo como tal. Vamos a intentar. Espero que no genere ningún error. Vamos a ir al navegador. Y sí, todo funcionó correctamente. Este es el Hello World que les había mencionado. Que tiene la aplicación contenerizada. En el caso de que ustedes deseen implementar sus propias aplicaciones contenerizadas. Si es necesario hacerlo con Docker, ¿verdad? Y hacer el push de su imagen al Docker Hub, en el cual ya ustedes lo van a poder utilizar. En este caso, estoy utilizando Hola Mundo, Open Source Submit Latinoamérica 2022. Es decir, funcionó correctamente. Pero también hay otras formas en las que nosotros podemos ver diferente información de lo que Kubernetes está ejecutando. Tenemos, por ejemplo, qctl, get nodes. Esta vez vamos a obtener los nodos, no los pods. Y si se dan cuenta, tenemos dos nodos. Son los dos nodos que nosotros definimos en el comando inicial para crear el cluster. Pero, de igual forma, siempre podemos ver más información. En este caso, el comando "-o wide", me va a devolver datos más específicos de lo que tiene el nodo. Por ejemplo, aparte del nombre, su estado. Aquí ya me da una dirección IP que está utilizando cada uno de los clusters. Si se dan cuenta, ambos tienen una dirección IP distinta. Dado que los objetos dentro de un nodo van a compartir cierta información similar. Para su interconexión. Ahora bien, todo lo que nosotros acabamos de hacer fue a través de un archivo manifiesto. Yo considero que es bastante más sencillo. Si se dan cuenta, únicamente definimos las características que queremos que tenga. Y lo podemos desplegar. Pero, no es la única forma de realizarlo. Esto nosotros también lo podemos realizar por medio de comandos. Es decir, la creación del cluster. La creación de nuestro deployment. De los pods. Del servicio. Únicamente que esto ya lleva un poco más de pasos, ¿verdad? Es estar metiendo cada comando uno por uno por uno. Para llegar a lo que nosotros tenemos. En el caso de que estemos haciendo muchas pruebas. Sería crear, eliminar la arquitectura. Esto puede ser mucho tiempo. Cambio con el archivo. Únicamente guardamos el cambio. Eliminamos. Y volvemos a desplegar. Haciéndolo más sencillo. Ahora bien. Si se dan cuenta. Esta ventana aún no la habíamos visto. No tenía nada. Y dentro de Kubernetes Engine. Aquí se muestran los ingreses y servicios. Si se dan cuenta. Aquí está la misma IP. Por medio de la cual yo me conecté a la aplicación. Con su load balancer. Esta es la IP. Del balanceador de cargas externo. Que por medio de Kubernetes. Se creó directamente. Es decir. Físicamente. Con Google. Y al igual. Las instancias. Que. Kubernetes generó para sus cluster. Continúan funcionando. Y. Si se dan cuenta. Es bastante sencillo. Implementar una arquitectura. En este caso. Vamos a mostrarlo otra vez. Tener esto. Es como que nosotros tengamos actualmente. Cinco servidores. Bueno. Ocho servidores. Perdón. Con nuestra aplicación web corriendo. Todos los servidores. Conectados a través de un balanceador de carga. Para que se pueda acceder desde el exterior. Eh. Tomó alrededor de. Treinta segundos. Tal vez. El despliegue de toda la arquitectura. Con su balanceador de carga. Si se dan cuenta. Es. Bastante. Más rápido. Eh. En este caso. Ahorita no tenemos como. Nosotros. Probar. O. Generar. Alguna falla dentro de alguno de los pods. Para poder verificar el estado. Dado que Kubernetes. Se encarga de que. Se mantenga. De la mejor manera. El estado deseado de nuestra arquitectura. Es decir. Si por alguna razón. Estos dos pods. Fallaran. La arquitectura deseada. Era de ocho. Pods ejecutándose. Ahorita van a haber seis. El. El control plane de Kubernetes. Al estar verificando constantemente. Detectar. Que. No está el estado deseado. Es decir. Dos servidores. Se podría decir que fallaron. Va a intentar recuperar. Es decir. Lo primero que va a hacer. Es apagar estos dos pods. Eliminarlos. Y. Activar dos nuevos. Esto lo hace con la verificación. De los health checks. Que Kubernetes maneja. Y lo hace constantemente. Kubernetes. Eh. Maneja dos tipos de errores. Los que puede recuperar. Y los que no. En el caso de un error. Que. Puede recuperar. Únicamente. Apaga el pod. Y. Crea uno nuevo. En el caso de los que no. Va a hacer este proceso. Hasta que nosotros. De forma manual. Podamos. Corregir la situación. Y cuando el pod nuevamente. Se active. Y ahí llegue a su estado estable. Nuevamente. Ahora bien. Eh. Si nosotros. Quisiéramos. Eliminar. Esta. Configuración. O esta arquitectura. Eliminar el despliegue. Lo podemos realizar. Con el comando. Cube. Cpl. Delete. Menos. F. Y. El nombre del archivo. Manifiesto. Que utilizamos. Vamos a verificar. Si se dan cuenta. Aquí ya nos dice. Que el deployment. Web test. Fue eliminado. Y el servicio. Web test. Fue eliminado. Ahorita está haciendo. Las últimas verificaciones. Antes de. De indicarnos. Que ya terminó. Mostrar nuevamente. La línea. Eh. De mi terminal. Esto puede tomar. Algunos segundos. O minutos. Dependiendo. De que tan grande sea. La arquitectura. En este caso. Dado que era una arquitectura. Relativamente pequeña. No va a ser muy tardado. Y se dan cuenta. Ahorita ya terminó. Y veamos nuevamente. Si nosotros. Queremos ver. Los posts. Nos dice. Que ya no hay ningún. Recurso. Dentro nuestro. Dentro. De nuestro namespace. Nuevamente. Vamos venir. Y verificar. Por ejemplo. Con el servicio. Que era una de las cosas. Que creó. Al deployment. Y ya aparece vacío. Únicamente nos da. Eh. El mensaje de bienvenida. De la página. Para crear servicios. Pero este. Ya no existe. De igual forma. Aquí dentro del repositorio. Les dejo todos los pasos. Para replicarlo. Junto con algunos comandos. Que pueden resultarse. Muy útiles. Incluso ahorita. Dado que el servicio. Ya no existe. Si yo vengo. Y recargo la página. Si se dan cuenta. Ahorita. Ya se tardó. En la. La respuesta. Lo más probable. Es que dé algún error. 404. Que no lo encuentra. O un error. 500. Aunque eso puede que tome un poco más de tiempo. Vamos a. Regresar. Ahora. Rápidamente. A nuestra. A nuestra presentación. Y nos vamos a adelantar nuevamente. Hasta donde estábamos. Muy bien. Ahora bien. Ahora bien. Ahora que ya vimos. Eh. A grandes rasgos. Cómo empezar a utilizar. Kubernetes. Algunas de sus. Grandes ventajas. Con qué más podemos utilizar nosotros. Kubernetes. Bueno. Esta. Es un área. Bastante extensa. Lo que yo les estoy poniendo aquí. Es solo un pincelazo. De todas las herramientas. Que nosotros podemos combinar. En el caso de la parte de administración. Nosotros podemos gestionar. Tal vez de una forma un poco más sencilla. Eh. Nuestros despliegue. Nuestras arquitecturas. Nuestros contenedores. Eh. Y orquestadores. Por medio de Helm. Como herramienta para la administración. En la parte de. Service mesh. Este es un tema tal vez un poco. Más avanzado. Una malla de servicios para. Nuestras aplicaciones en masa. Podríamos utilizar. Linkerd. E Istio. Cada uno de estos. También nos da. Un dashboard específico. En el que nosotros. Podemos monitorear. El estado de la arquitectura. Eh. Para los que les gusta. La parte de integración continua. Deployment continuo. Tenemos lo que es. Jenkins. GitLab. Travis. Eh. También está. Argo CD. Que es una herramienta. Bastante potente. En la parte de ingeniería de cabos. Para simular errores. De todas las arquitecturas. Con. Kubernetes. Eh. Esto se los recomiendo mucho. En el caso. Quieran experimentar. Eh. Alterar las métricas de Kubernetes. Utilizar. Chaos Mesh. Y Linux. Ambos. Eh. Son bastante potentes. Cada uno tiene. Sus. Experimentos. Por así decirles. Eh. Bastante interesantes. Podemos generar. Fallas en pods. En las máquinas virtuales. En la red. Y por supuesto. Eh. Las plataformas en la nube. Eh. Actualmente. Nosotros podemos implementar. Kubernetes. En. La mayoría de plataformas. En la nube. Es decir. Microsoft Azure. Google Cloud. Eh. DigitalOcean. Todos nos dan. Ya herramientas. Con las cuales. Nosotros. Podemos implementar. Fácilmente. Eh. Kubernetes. E incluso. Si es. De forma educativa. Que nosotros. Queremos aprender. Entran. Muchas de estas. De estas características. En las capas gratuitas. Para bien. Todas las herramientas. Que yo aquí. He listado. Por ejemplo. Hell. Linkerd. Istio. ChaosMesh. Y Litmus. Se instalan directamente. Sobre el clúster de Kubernetes. Para. Para realizar sus funciones. En el caso de Jenkins. Posiblemente. Muchos las. Muchos las conocen. Al igual que GitLab. Y Travis. Eh. Son herramientas externas. Mediante las cuales. Nosotros. Podemos incluso. Gestionar los despliegues. De nuestros. Orquestadores. Por ejemplo. El archivo. Que nosotros. Utilizamos. En nuestro ejemplo. Eh. Podemos realizar. Modificaciones. Y únicamente. Con estas herramientas. Redesplegar. El. Deployment. De nuestro clúster. Ahora bien. Sé que a muchos. También les interesa. Esta parte. Yo quiero aprender. Kubernetes. Eh. Quiero saber manejarlo. Pero también. Quiero demostrar. Que lo sé manejar. Bueno. Kubernetes. También tiene. Certificaciones. Oficiales. Todas estas. Las pueden encontrar. En el sitio. De Linux Foundation. En el cual. Al final. De la presentación. También les dejaré. El enlace. Y actualmente. Eh. Kubernetes. Tiene. Tres certificaciones. Eh. Certified. Kubernetes Administrator. Application Developer. Y Security Specialist. Cada una. Para. Diferentes gustos. La parte. Administrativa. Esa que nosotros. Acabamos de ver. Mantener. La arquitectura. Eh. De diferentes. Aplicaciones. Eh. Orquestadas. Y por supuesto. Algo. Muy importante. Ahora. La parte. De la seguridad. En estos contenedores. Verdad. No. Únicamente. Ver. La seguridad. La seguridad. Interna. De. El orquestador. La comunicación. Y la red. Que se utiliza. Es muy importante. Eh. Pueden verificar. Cualquiera de estas. Tres certificaciones. En caso. Les llame la atención. Las tres son. Muy buenas. Se las recomiendo. Y ya. Casi. Llegando al final. Eh. Las referencias. En el caso. Deseen. Indagar un poco más. Dado que. Kubernetes. Es un tema. Sumamente. Extenso. Pero sumamente. Interesante. Yo aquí. Les dejo. Algunos enlaces. De los sitios oficiales. De Kubernetes. Unos casos de estudio. La documentación. Oficial. Donde van a poder ver. Ejemplos. De cada uno. De los comandos. Funcionamiento. La arquitectura. De Kubernetes. Para saber. Cómo realmente. Funciona Kubernetes. De forma interna. Dado que. Es un tema. Muy extenso. Y el segundo enlace. Que es el de. Linux Foundation. Que es donde está. El catálogo. De certificaciones. De Linux Foundation. Donde van a encontrar. Las de Kubernetes. También. En caso. Tengan alguna duda. Sin contactarme. Les dejo. Mi Twitter. Y también. El enlace. Del repositorio. Donde van a poder encontrar. El archivo. Manifiesto. Que utilizamos. Las instrucciones. Para poder. Implementar. Este ejemplo. En este caso. Con Google Cloud. Y. Linux. Algún sistema. Host. En mi caso. Me gusta utilizar. Ubuntu. Como. Como sistema. Todo va a estar aquí. En el. En el repositorio. Al igual. Que el enlace. De la. De la presentación. Que se los voy a. A subir. A subir. Y. Bueno. De mi parte. Eso. Sería todo. Espero les haya gustado. Y. Vamos a pasar. Eh. Rápidamente. Ahora. A la sección. De preguntas. En caso. Tengan alguna. Eh. Si hay alguien. Que nos esté. Viendo. Eh. Que se le dificulte. Un poco el español. No hay problema. Pueden hacer la pregunta. En inglés. Eh. Yo la. Voy a. Procurar traducir. Lo mejor posible. Y se las voy a responder. Tanto en inglés. Como en español. Nos vemos. Tanto en inglés. No hay problema. Vamos a enseñar. Vamos a enseñar. Tanto. Tantareno. Tanto. 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 Testión.